Cuando me ves ahí donde no ha llegado, sabes que yo te llevaré O percibía que Pampita no iba a decir ni una palabra No iba a explicar el motivo de la separación menos Y involucra una supuesta corrupción Involucra malas maneras de su ex marido, Moritán, de manejarse en la política Corrupción, dinero que no cerraba por ningún lado Cosas que entraban... Bueno, Pampita, uno pensaba, ¿va a decir algo? Y no Pero, viste, uno nunca pierde las esperanzas Hasta que las preguntas muy tranquilas de Susana Pampita las esquivaba, las esquivaba, las esquivaba, las esquivaba Hasta que Susana se hartó Y le empezó a preguntar con la peor de las ondas Pampita empezó a responder con la peor de las ondas Susana llegó a un punto, que lo vamos a ver, que estaba así Pampita se quería ir a su casa Susana la quería despachar directamente Arranca Tenés que agradecerle a ese estúpido Trató de estúpido a Moritán Y si hay algo que aprendimos estas últimas semanas Es que Pampita aparentemente no terminó mal con Roberto Porque en una entrevista que le hicieron a Pampita hace como un mes y pico Al tercer día de su separación Dijo, ustedes, toda la prensa Le van a tener que pedir disculpas Disculpas a Roberto Y ahí como quedamos todos como WTF O sea que Pampita no está enojada con él Pero después vimos como pobre se fue con las bolsitas negras de consorcio Con toda la ropa Entonces como que no entendíamos nada Pampita sigue insistiendo en que Roberto De lo que se acusó Por todo lo que ya sabemos Es inocente Y que no le gusta que le diga estúpido Entiendo que también es el padre de su nena Te pido por favor que no le digas estúpido A partir de acá La entrevista fue muy tensa Y ninguna quería estar en ese lugar sentada Vamos a escuchar algunos momentos puntuales y hermosos De esta nota que no fue nota Pero que fue una nota entre Susana y Pampita Fue tremenda Eso entiendo Pero yo digo Algo tiene que haber pasado Claro Que se rompa todo Yo quiero saber eso No me podés hacer esto En casa está Hablá Pampita Si tenés cojones decilo Y estaba viendo también Delfi y Santino Que hablé hace un rato Así que están todos viéndome Mis hijos y mis hijos del corazón Que son Delfi y Tani también Ahí están Oh pero ¿Qué pasó? Tengo que decir Si yo no sé qué pasó Te encierro en mi camarina Ahora sin c... Claro porque Pero decime ¿Por qué te separaste? Ay no sé Ay no sé No te voy a decir ¿Y para qué fuiste Pampita? Si, si, Pampita Si, papá Tengo que decir Si yo no soy mal No, pero ¿Qué pasó? Claro Si yo no sé qué pasó Te encierro en mi camarina Ahora sin cámara A veces se... Se termina de un segundo para otro Por eso hay que cuidarlo tanto ¿Y ustedes dónde se conocieron? ¿Qué te importa? Lo único que faltaba Es que le digas ¿Qué te importa, Susana? La gran pregunta gran acá Es que no se sabe esto aún Mañana capaz Con los programas de Chimentos O algo Lo vamos a poder averiguar Es si Pampita cobró Hay gente que dice No, Pampita no cobró nada Y hay otra gente Que está diciendo Y está hasta incluso Tirando cifras Muy altas De un cobro importantísimo De Pampita Para verse sentado acá Lo que pasa es que muchos dicen Bueno, pero si Pampita Cobró un dinero importante Para hacer esta entrevista ¿Por qué no se la remó? A ver, que se justifique Con el pago Sus palabras Porque en todo caso Si no cobró Ni un solo peso Está bien Bueno Pero si dicen que cobró Confirmen Mirá Susana La cara de Susana Susana estaba así Se quería ir Se quería ir Susana no la soportaba más Ahora vamos a hacer una encuesta Mientras escuchamos Las partes estas A ver a quién bancan hoy A Pampita La actitud de Pampita Que estuvo bien Perfecta En no responder Lo que ella no quería O la actitud de Susana En ponerse en este modo De Te la voy a picantear Porque Susana Se despertó con esto Susana estaba picante Me encanta esta Susana Que Que estaba Que estaba ácida Pero justo agarró Una entrevistada Que no le fue fácil Calma Lo único que te hizo Es bajar más de peso Más Más Perfecta todavía Susana le tira Me encanta Pampita Que te hayas separado Porque Estás más flaca Este comentario Me hizo acordar A Romina Uric Le mandamos un besito Le mandamos Le mandamos un besito Y sí Es el mismo comentario En los cuerpos Gracias que te separaste Pampita Porque estás más flaca ¿Qué hiciste? Gracias Gracias por separarte De este estúpido Cuando escuchó estúpido Calma Lo único que te hizo Es bajar más de peso Más 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 perfecta todavía Tiene que agradecer A ese estúpido Gracias Gracias Bueno Eh ¿Cómo estás vos ahora? Espera No le digas así a Robert Por favor Estúpido ¿no? No No le digo Por favor No estás peleada con él No Ah Yo pensé que Desde que Susana Escuchó que Pampita no estaba O disgustada O peleada Con Roberto Ahí se le cayó todo Porque Porque no sabía Susana Pensó supongo De que estaban Peleados a muerte Los dos Y cuando Pampita Le puso el paredón Enfrente Diciéndole No estoy peleada Con Roberto Y menos quiero Que le digas estúpido Susana dijo Entonces ¿Para qué mierda Viniste? Entonces Andate Andate ¿Qué haces acá? Andate Claro Desde que escuchó eso Y entonces ¿Para qué vino esta? Yo entiendo El modo de Susana Diciendo Entonces ¿Para qué la Para qué la llamaron? ¿Para qué la llamaron? Nada Por ahí No sé si fue infiel o no Pero yo O te dejó de amar O qué sé yo Habría que preguntarle a él Sí Pero no Pero yo no sé A los hombres Viste que las mujeres Nos entendemos Mejor El pobre Además no es un hombre De televisión Ni de los medios Claro, claro Relación Sí Ah Destruyó la relación Oh Pero Igual, ojo Capaz que Pampita No se abrió tanto Ella lo explica Diciendo de que No van a encontrar Lo que todos vienen Buscando de mí Que es esto Que es que yo destruya A Roberto Que sigue formando parte De mi familia Aunque no estemos juntos No quiero que me Cataloguen Como Como algo Y les quiero mostrar Que no soy eso Que todos piensan De que iban a ver hoy Pero sí ha dicho Cosas picantes Como que lo que pasó Fue una bomba Que destruyó todo Y que cayó De un minuto al otro Dijo cosas picantes Pero la prensa Siempre se queda corta La prensa siempre quiere más Pero ¿Vos sentís que pasó algo Que quebró la relación? Ah Destruyó la relación Wow Sí, sí No me dejes con esto No, no No me dejes con esto Sí, porque Yo vivía en un mundo De que estaba Hola, Juli De que iban a estar El resto de la vida juntos De que era un proyecto Para mí Soñado Toda mi vida Quise tener mi familia Sí, es verdad Mis hijitos Pero lo busqué Y lo voy a seguir buscando Porque es mi esencia Obviamente Pero no me imaginé Que se iba a acabar Que se iba a destruir Que se iba a desaparecer todo Dios mío Y la causa que fue Un engaño Fue por plata Fue por No te lo voy a responder No sé Porque a mí me pasó Por ejemplo Sí Por plata no Por Dios Bueno No, no Por Dios no A mí me pasó Te digo No ¿Qué no? Yo sé que me pasó Porque un día Uno se canta Pero Pampita Tiene separación de bienes Una cosa muy importante Acá Pampita no es boludo Sabiste de poner todo Y de poner tu cuerpo Subir un avión Bajar al otro Trabajar Hacer una película No, pero eso lo dijo yo A mí me gusta trabajar mucho No me obliga a nadie A mí también Lo hago porque quiero Y porque disfruto mi profesión Y porque me va bárbaro Y sí Usted cuando le justificás algo Al otro Pero con una cosa Con un paredón enfrente Que vos decís Te estoy respondiendo Pero porque no me queda otra Viste Como que estaban Estaban así Se estaban haciendo Un favor La una a la otra Susana Con esta actitud Lo único que te pido Es bajar Perdón Lo único que te hizo bien Es que bajaste más de peso Hay que agradecer A este estupi Y más partes A ver Algo tiene que haber pasado Y estaba viendo también Delfi y Santino Que hablé hace un rato Así que están todos viéndome Mis hijos y mis hijos del corazón Estaría bueno que Pampita Haya llevado El chongo que tiene ahora Y que entraba él Con unas flores No sé Algo 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 distinto Pero no Quedó todo ahí Yo sé que la gente Esperaba que yo me sienta acá Y cuente todo Pero elijo ser Una mejor versión Claro Susana quería sangre Y Pampita dijo No les voy a traer esto Yo sé que la gente Esperaba Que yo me siente acá Todo el mundo Esperaba que yo destroce a Roberto Que lo Que cuente Que me hizo cornuda Que cuente Que anduvo con Con 40 diputadas De este Que anduvo con 40 asistentes O gente Que estaba O mujeres Que estaban metidas con él En la política Y que cagó A todo el mundo Y que estaba metido En causas de corrupción Y que cuente todo esto Pero elijo Ser una mejor versión Eh Pedirle perdón a la PT Bueno Fue un placer tenerte Y Susana Se despidió Y me voy Me voy Y Pampita Quedó solita Y Se fue Se fue Susana Si tenían rifle Le daba Le daba Le daba Te juro que le daba Susana despidiendo A Pampita Cuando la dejó Solita Ahí en el sillón Tampoco tengo que Por qué soportar Que me vengan a faltar el resto Pero por eso Bueno Te lo digo la verdad Tampoco tengo que Por qué soportar Que hermoso momento ese Le mandamos un besito A la Tauro No quiere Pero con ese calma Porque supongo que ahora Estás más calma Lo único que te hizo Es bajar más de peso Más Mis hijitos Un compañero Volver de trabajar Y tener a alguien Que me abrace Dormir abrazada Charlar Que se iba a destruir Que iba A desaparecer todo Mi esencia va a ser siempre La misma Es verdad que estás de novia No conozco Estoy conociendo a alguien Apa 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 Igual Ya es público Pero a mí me hubiese gustado Que entre Con un ramo de flores No sé Con algo ¿Escucharon qué dijo? Qué rápida Como que este fin de semana Estamos catalogando A las mujeres Por lentas O por rápidas ¿No? Como que Desde que pasó Lo de Este chico Colapinto Con la China Suárez Estamos entre Las mujeres rápidas Y las mujeres lentas Por ejemplo Ahora Ahora en Twitter En tendencia Está la palabra Trola Para que se den una idea De cómo fue Este fin de semana Que fue tremendo Entre Wanda La China Suárez Y Pampita Este fin de semana Fue hermoso Pero Susana dice Ah mira qué rápida Bueno si algo Tiene Pampita Que está bien Cada una hace Lo que quiere Con lo que tiene Y con lo que Claro Pero Susana dice Mirá vos Te separaste hace 15 días Y a los 3 días Ya estás con otro Qué rápida Qué rápida Qué rápida Es rapidísima No pasa El duelo No lo hace El duelo Es rapidísima No pasa El duelo No lo hace A ver La vida es corta No hay que hacer duelo Nada Viva la pepa Y dale que va Si uno se pone A hacer duelo Al pedo Al pedo Si no vale la pena Al otro No hay que hacer duelo Pampita Pampita es Pampita es team No duelo Para que quede bien claro Por otros momentos Es rapidísima No pasa El duelo No lo hace El duelo Nada Obvio que hago el duelo La primera semana Separada No podía respirar No podía comer No podía dormir No me podía mover De la cama Bueno Pero al día 8 Agarrate Al día 8 Agarrate Del 1 al 7 Llanto total Helado Kilos y kilos De helado Como como Es pampita Chicos Es pampita Kilos y kilos De helado Todo lo que te puedas imaginar A troden Pero al día 8 Sale a la calle Y agarrate A ver que más Tenemos más por acá Yo no sé Cuantas cosas Un día explotó todo Esto lo vimos creo Si Ah Destruyó la relación Si Un engaño Fue por plata Fue por No sé A mi me pasó Por ejemplo No Yo no somos tan No soy No somos tan Ilusas Va a ser siempre La vida Es verdad que estás de novia No con La verdad que sí Estás en tu mejor versión Poniéndole onda Es cierto Pero a veces mostrar tus sentimientos No está mal Contratos de hacía meses Deudas que pagar Me tuve que levantar como sea Y seguir trabajando Porque son compromisos De un montón de tiempo Y marcas Y con la mejor cara Y poner la mejor cara Siempre Semanas Y encima Pampita No te digo Que uno lo hace A propósito No Obvio Pero lo que facturó Pampita Las dos semanas Esas cuando se separó Subía las historias En las redes sociales Pero millones y millones De pesos salían Y sí Es como en las chinas Suárez ahora Estábamos todos viendo Estábamos todos viendo El año pasado Hace tres semanas Dos semanas No sé Hace cuánto estábamos Con lo de Pampita A ver si publicaba algo Si subía algo Si hacía algún descargo Algún scratch Hasta que hizo Todo lo que hizo Y bueno Ya está Dormir Y salía a trabajar igual Y enfrentar a la prensa Todos los días Que tal vez no estás En tu mejor versión Claro Poniéndole onda Es cierto Pero a veces Mostrar tus sentimientos No está mal Te digo Porque ya sé Que vos tenés Una sonrisa eterna Pero no No era ocultar Pero tenía que ir a trabajar Y tenía que estar Y sí No le quedaba otra Y yo me acuerdo Que se fue A hacer unos lindos viajes Están bien A ver ¿Qué es esto? Vos que ahora estás Más calma Lo único que te hizo Es bajar más de peso Más Más Perfecta todavía Lo muestro Para la gente Que recién se va sumando Pampita Reacciona mal Y desde este momento La frena en seco A Susana Cuando le escucha Decir Que Moritán Era un estúpido Que gracias A su separación Pudo estar más flaca Hice un dos por uno Adelgazó Pampita Está mucho mejor Está más perfecta Que antes Dice Dice la Sue Y Y no le gustó A Pampa Que le diga Estúpido A A como es Al Al padre De su hija Hay que agradecer A ese estúpido Gracias Gracias Bueno Eh ¿Cómo estás vos ahora? Espera No le digas así A Robert Por fa Estúpido No 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 le digo más Por favor ¿No estás peleada con él? No Pero vos sentís Que pasó algo Que quebró la relación Tendríamos que tener Un contador acá abajo A ver cuántas ganó Susana Y cuántos ganó Cuántas ganó Pampita A ver quién se lleva el trofeo Esta noche La gran pregunta gran Es ver si Si como es Si alguien Le pagó a Pampita Si la producción De Susana Jiménez Le pagó la suma Que se está hablando Que es una suma Millonaria En pesos O convertida En dólares De miles De dólares Eh A ver si se justifica O no Eh La mala onda De Pampita Ahí Pero bueno Mejor Que así no sufrís Tampoco No bueno Puedo sufrir Pero por otras cosas Pero ya no pierdo tiempo En revisar nada De nadie Pero por qué decís Que no tenés tiempo Para nada ¿Qué haces? ¿Sabés Susana? No tengo tiempo De nada Bueno Pero ¿Qué haces? ¿Trabajás? Porque si no En todo caso Estamos igual En las dos Susana ya Cuando te pone Así Cuando se pone En este modo Tipo Es porque se quiere Ir a su casa Ah pero ¿Por qué tenés Que ¿Qué? Otras cosas Pero ya no pierdo tiempo En revisar nada De nadie Pero por qué decís Que no tenés tiempo Para nada ¿Qué haces? ¿En qué Trabajás fundamentalmente? No De verdad Porque No Es una No voy a perder El tiempo Por los chicos No Vigilando a una persona adulta Que si No quiere estar más conmigo No esté ¿Entendés? ¿Para qué? Que se vaya ¿Quién nos llama? No Por favor Yo no Perdóname ¿Por qué dije? No No Hace mil años Que no revisó El teléfono Está bien Está bien Pero bueno Entonces Trabajá muchísimo En esa cosa Susana no se la bancó En esta En estos 20 minutos No la No sé si no la quiere a ella A ella A Pampita Pero No No quería hacerle esa nota Quedó bien en claro De ambas De ambas partes Y con el tema Y con el tema de Pampita Si fue con este modo De una pared Enfrente Sabía que Susana Le iba a preguntar eso Y sabía que ella Tenía que responder eso Y si no quería Hacerlo Está bien también El tema es que Ninguna se encontró Con ninguna Vamos a ver En writing Ya que estamos Porque quiero ver A ver si se Si se justificó Tanto Tanto Lío En vivo Yo encima La puse tarde A la nota En vivo Hasta que llegué Ya habían pasado Varias cositas Estoy divorciada Hace mil Su Le dice Pampita Y no le tuviste Que dar nada De lo que vos tenías Tenía Separación de bienes Susana Ah Yo soy la única Estúpida Pampita No es boludo Si algo que Pampita Cuida Es en dinero Y lo ha dicho siempre Trabajó toda su vida Y no creo que deje Que ningún hombre O mujer O persona Que se meta en su vida Desde un amigo Desde un marido Desde una mucama Desde una niñera Desde las nenas De lo que fuera Se lleve plata De ella No, no No creo Aparece Y por otro lado Mirá, mirá, mirá Aparece Y por otro lado Susana Susana Voy a ir Voy a ir Mirá Silvia Yo voy a ir Pero voy a ir Con la peor De las ondas Van que me Con la peor De las ondas Por otro lado Aparece Y por otro lado Susana ya no sabía No sabía qué hacer No sabía qué hacer Ah no Pará Que todavía Falta Falta Eric No vieron a Eric ¿Quién es Eric? ¿Quién es Eric? Mirá, mirá Papita fue Puso su sonrisa Tatuada Que tanto la caracteriza No dijo un choto Dejó indignada A Susana Jiménez Y se llevó Los millones de pesos Reina Yo te aplaudo Seguí facturando Tendríamos Tendríamos mañana Que preguntar Automáticamente A ver cuánto Cobró Pampita Pampita fue Con la peor De las ondas No quiere contestar Nada ¿Para qué fue? Se pregunta la gente No tendría Que haber ido No tendría Que haber ido Pregunta A la gente Y dice La gente En las redes sociales Lo que está remando Susana Es una cosa Impresionante Para tratar De sacarle Una declaración Mínima A Pampita Hay títulos Y frases Pero Se siente La tensión En el aire Notaba Toda la gente En Twitter Fue una cosa Constante De que Notaban que había Mucha mala onda Mucha mala onda En la situación Vamos a ver En rating A ver cómo le fue Pero antes De ver en rating Quiero mostrarles El momento Hermoso Que vivió con él